En la información de hoy, increíble plan de Madrid con Bellingham. Les contaremos la verdad de Pedri a PSG y cómo el club francés estaría usando Barcelona. ¿Otra vez? Así que con esta y más comenzamos Game News. Miami ya piensa en sus aficionados. Después de que no hubo un lleno en el juego contra Atlanta, la directiva decidió tomar medidas para que eso no vuelva a pasar. Esta medida ha sorprendido, pues decidieron bajar los precios de los boletos para ver al Inter de Miami como local. La entrada más económica era de 180 dólares y ahora habrá opciones de 105 dólares y 140 dólares. Todo para que el estadio esté al 100% de su capacidad y Messi cada día se sienta más en su casa y recibiendo el cariño de su gente. Siguen las emociones del Mundial Femenil. Inglaterra venció 1-0 a Dinamarca con solitaria anotación de Lauren James. China batalló, pero le pudo ganar 1-0 a Haití. De penal fue el gol con el que se rompió el cero. Lo anotó Wang. Al Nasser salió a buscar su primer triunfo con el campeonato de clubes árabes, pero como había jugado apenas ayer contra el Inter de Milán en amistoso, salieron con las reservas, incluidos R7. Real Madrid tiene un gran plan con Bellingham. Un plan maestro que nadie vio venir, pero les hará un favorzote de cara a lo que el equipo quiere armar. Bellingham se va a nacionalizar irlandés. Así es, todo gracias a su padre. Tiene esta opción y de esta manera no contará como jugador extracomunitario en el Madrid. El inglés contaba como extranjero para el Madrid debido a que Inglaterra salió de la comunidad europea. De esta manera abre una plaza de extranjero para el club merengue, que puede llegar a utilizar cuando quieran. Sigue una preocupación real en el Madrid por Arda Guller. Una vez más el turco no se ha recuperado al 100% y estaría descartado para el tercer amistoso de los merengues en esta pretemporada. No estaría por el duelo de este sábado contra Barcelona, todo debido a que no se ha recuperado de unos problemas musculares. El turco quiere jugar, quiere mostrarse, pero la decisión en el club es clara. Lo quieren cuidar, no arriesgarlo para que pueda recuperarse al 100% y no se agrave la lesión. Arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Arsenal rinde homenaje a histórico. Arsenal le hizo el mayor homenaje posible a su legendario entrenador Arsene Wenger, recordado por ganar la Premier Invicto. Wenger ahora tiene una estatua de 3.5 metros de altura en las afueras del Estadio de los Gunners. 2. City invertirá 350 millones. 350 millones de euros va a invertir el Manchester City, pero no para reforzar a su plantel. Lo hará para remodelar su estadio y hacerlo todavía más imponente. Su plan es remodelar una de las tribunas del estadio, que lo hará tener una capacidad de 7 mil aficionados más. Construir un hotel, un museo y un complejo de entrenamiento de primer nivel, digno de un campeón de Champions. Fabrizio Romano ha confirmado que todo está hecho, y CR7 tendrá un gran socio en el ataque del Al Nasser. Sadio manejará en Arabia y se unirá al equipo de Cristiano para juntar grandes socios en el ataque y buscar ganar cosas importantes en el equipo. Sadio ya buscaba salir del Bayern, en donde no estaba del todo cómodo y venía siendo bastante cuestionado. Por eso aceptó ir a Arabia y unirse al bicho. En otro fichaje hecho para Arabia, Romano también confirmó que Fabiño es ya nuevo compañero de Benzema en el Al-Itihad. El jugador ya pasó las pruebas médicas y está listo para su nueva aventura en el fútbol árabe, al lado del ganador del Balón de Oro. En el campeonato de hoy les contábamos que el Atlético de Madrid le ha pedido a Joao Félix que ofrezca una disculpa pública y solo así le abrirán las puertas para negociarlo a algún otro equipo. Dice el medio el desmarque que si esto pasa, realmente Joao solo tiene tres opciones de salida y ninguna de ellas es muy realista ni convincente. Está lo de Barcelona que se siente que no pasará porque en el club no les interesa mucho ficharlo. Después está Benfica que no es algo que les apetezca mucho al portugués. Y la tercera que tampoco es lo que emociona a Joao es la propuesta del Galatasaray turco que lo quiere a préstamo y con una cláusula de compra no muy alta. Así que realmente aunque le abran la puerta no tiene opciones serias para encontrar equipo. En una nueva locura por Harry Maguire, el United rechazó una oferta por el defensor. West Ham puso 20 millones de libras esterlinas, pero los Red Devils dijeron que no, que quieren mucho, pero de verdad mucho más dinero por Maguire y no lo dejarán salir por una cifra tan baja. De esta manera van a esperar que el West Ham le suba, pero quién sabe si estén dispuestos a hacerlo, porque no se siente que el central sea tan costoso como el United pretende. La página PSG Community sorprendió al decir que Luis Enrique le ha exigido a su directiva que vayan con todo por el fichaje de Pedri. Lo quiere sí o sí, pues lo ve como un jugador que podrá ser un pilar en su proyecto y revolucionar la media cancha. Sin embargo, está medio segura que había una cláusula por Pedri de 110 millones de euros y el PSG estaría listo para pagarla para quedarse con el español. Pero esto no es así, gambeteros. La cláusula por Pedri es justo un anti-jeques de mil millones de euros, así que se ve imposible que el PSG lo saque pagando la cláusula. PSG sí buscaría negociar con Barcelona por Pedri, pero la realidad es que no hay ningún plan para dejarlo ir, así que todo se vuelve imposible para Luis Enrique. Algo que se viene gestando en la mente de Luis Enrique es un panorama sin Mbappé. En este escenario y entendiendo que no es lo más fácil encontrarle un reemplazo, medios franceses aseguran que ya tendrá el reemplazo ideal y sería el más inesperado. Equitique que con goles y asistencias le ha venido llenando el ojo a Luis Enrique los partidos amistosos de pretemporada. Sería el elegido para que PSG tenga el reemplazo ideal de Mbappé sin tener que invertir extra. Estos medios afirman que lo ve como un jugador maduro que se está entregando y entrenando con mucha fuerza para poder ser el elegido y volver a ganarse a la afición parisina. En el Gambenotas de hoy les contábamos que PSG estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Dembélé, pues lo ven como un reemplazo serio y real de Mbappé. Ahora cuenta el medio mundo deportivo que ya hay reacción en el Barcelona y desde adentro lo tienen todo claro y nosotros se los explicamos. No ven al jugador queriéndose ir y estaría negociando por un nuevo contrato y una nueva cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La cosa se pone más seria y en Barcelona sienten que nada de esto es real y el PSG solo los quiere usar como una estrategia de negociación y de meterle presión a Mbappé para que decida quedarse en PSG y renovar una situación pues compleja. El propio Xavi dice que este medio ya habría mandado un mensaje de confianza interno de que no ve marchándose al mosquito. Mientras tanto, Laporta habló en entrevista con ESPN y tocó el tema de Mbappé y una posible llegada a Real Madrid. El presidente de Barcelona afirmó que tenerlo enfrente como rival te complica un partido. Pero después vinieron dos cosas. Por un lado dijo que su Barcelona tiene mejor equipo y más fuerza que Real Madrid, pues los ve más unidos y no solo como una fuerza individual. Por la otra, aprobó el fichaje de Mbappé con Real Madrid y es que dijo que siempre apoyará que lleguen jugadores de mucha calidad a la liga porque al final todos salen ganando. Así que le levantó el dedo para que el máximo rival logre fichar a Mbappé y ahora Barcelona lo tenga como rival. En otro tema, el diario Sport revela cuál habrá sido el verdadero enojo de Xavi con Arteta y por lo que habrá discutido durante el partido. Dice este medio que todo fue porque Xavi se acercó a hablar con Arteta al medio tiempo de que veía el terreno de juego en malas condiciones y le preocupaba alguna lesión. Ambos llegaron a un acuerdo de que lo mejor era no arriesgar, bajar la intensidad y habrían llegado a un acuerdo. Pero Xavi se sintió traicionado cuando vio que los jugadores de Arsenal salieron a jugar como si fuera una final de Champions. Xavi se sintió traicionado y por esto mismo se le dejó ir a Arteta y le reclamó fuerte pues no cumplió con lo que le había hablado.